Bueno, voy a hablar muy por encima de estos add-ons, MSP2, los extra objetos de la malla y de la curva. Esto lo he desactivado en Blender para que veamos la diferencia. Entonces, vamos a empezar por la curva, donde vemos que existen estas cinco opciones. Entonces, si nos vamos a Edit, Preferences, Add-ons, vemos que en la opción de añadir curvas, o sea, más add-ons que hay aquí, hay uno que se llama Extra Objects, o sea, objetos extras. ¿Qué hace esto? Que ahora, en la parte de curva, en vez de solo haber estos cinco, hay todos estos de aquí, donde hay infinidad de cosas. Trapezoides, curvas, Knorr, ¿vale? Que a su vez, tienen varias opciones para cambiarlo desde aquí. Pero bueno, en eso no voy a entrar, porque serían horas de vídeo. El siguiente sería la malla normal, o sea, aquí tenemos los plano, curva, círculo, uesfera, icono, cilindro, cono, torus, la grilla y la moneta. En lo que serían las mallas, Add-mes. Si activamos en Edit Preferencias, activamos, Mes, Extra Objetos, o sea, objetos extras. En vez de eso, tendremos ahora toda esta lista, más todo esto, un generador de rocas, un generador de torus, funciones matemáticas para criar objetos sólidos. Tenemos hasta de ruedas, tornillos, de todo, o sea, ¿vale? Donde a su vez también esto se puede modificar desde aquí. Vale. También lo quitamos. Y ahora el último que había hablado era el F2. F2 sería Edit Preferencias. Estaría en Mes, en Mallas. Esta opción de F2, antes de marcarla, voy a hacer una prueba aquí. Por ejemplo, tenemos este objeto que tiene un montón de cuadraditos. Si queremos rellenar más o menos esta parte de aquí, si lo hiciéramos manualmente, tendríamos que hacer, por ejemplo, una extrusión, mover este vértice, luego seleccionarlo todo y hacer una F. ¿Vale? Al activar el F2, tenemos la ventaja. Vamos a activarlo. Al activar Mes F2, aquí aparte nos lo pone, tenemos varias opciones. Pero bueno, en este caso, para que se vea, aquí sería con solo seleccionar este vértice, nos colocamos por aquí y presionamos letra F. Y vemos que nos ha creado el cuadrado entero, en un solo clic. F. Bueno, esta opción podemos moverlo. Y por ejemplo, aquí, si extruyéramos esto y esto, con colocarse aquí y presionar letra F, nos daría la opción... Eh, me he equivocado de vértice, perdón. ¿Vale? O sea, ahí también se pueden hacer más opciones. ¿Cómo rellenar esto con F directamente? F, 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 F. ¿Vale? O sea, tiene muchas opciones el F2 para mejorar, sobre todo, el rendimiento de modelado. Y de momento, pues, con estos tres paramos. De momento nada. ¡Gracias! ¡Gracias!